¿Has entrado alguna vez a la peluquería pidiendo que te corten solo las puntas y has salido estupenda y dispuesta a comerte el mundo? Bienvenido al primer podcast en el que hablaremos con pelos y señales del protagonista del 80% de tus selfies, tu cabello. Soy Paula Gago, peluquera y experta capilar en Revlon Profesional. Hola a todos, estoy muy contenta de presentaros el primer episodio de nuestro videopodcast Solo las puntas. Yo soy Paula Gago, experta capilar y hoy pues cuento con una invitada muy especial. Es la doctora Ana Molina. Hola Ana, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme a este pedazo de podcast, Paula. A ti. Ana es dermatóloga en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Además Ana, profesora también, no tenías ya tal, venga, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. En la Universidad Autónoma de Madrid. Ella además, bueno, sobre todo su especialidad es la tricología, la medicina estética, la oncología... Todo lo que pillé, Paula. Todo lo que había por ahí. No sabías qué estudiar y dijiste, me lo llevo todo y ya está, ¿no? Colaboran un montón de programas, tanto de televisión como radio. Dinos cuáles. Pues estoy, a ver, así importantes estoy, bueno, perdón, más conocidas. Estoy en las mañanas de Radio Nacional y luego también en Saber Vivir, que también es de Radio Televisión Española. Estoy en Buenos Días Madrid, de Telemadrid. Y sí, ahí ando sin pararnos. Y un libro, también. Un libro con un título maravilloso. El título se llama Piel sana, piel bonita. Yo que quería un título como súper original, me planteé, la piel que habitas. Me di como, creo que fueron 100 propuestas a la editorial, Paula. Y me dijeron, no, no, un título fácil. Piel sana, piel bonita. Pero bueno, como yo soy maña de Zaragoza, tenía que llamarse Piel sana, piel bonica. Piel bonica, claro. Ahí, marcando raíces, ¿no? Pero bueno, este episodio va de pelo sano, pelo bonito. Eso es. Vamos a hablar de pelo a tope, ¿no? Y la idea, pues qué mejor que empezar hablando en este videopodcast de... La fibra. Fibra. ¿Qué es? Explícanos cositas. Pues sí, porque bueno, la fibra capilar la conocéis, de hecho, mejor vosotros que nosotros, ¿no? Los dermatólogos. La trabajamos más, yo creo. Eso, bastante más. Pero sí, lo cierto es que cuando nosotros le llamamos tallo piloso, cuando hablamos en Medicino Profundo, pero ya sabéis que no es más que la parte del folículo piloso que está muerta, ¿no? Mi jefe siempre dice que está constituida por palmocitos, es decir, células que han palmado y se han llenado de queratina. Totalmente. Entonces, lo importante es entender la estructura como tal del folículo piloso, que es apasionante. De hecho, nosotros lo comparamos como a un macetero o a una planta, ¿no? Abajo del folículo tenemos la raíz, que es la parte viva, donde están las células madre, está toda la vascularización en la dermis, de ahí le llegan los nutrientes. Y ahí empieza, digamos, a formarse ese tallo piloso, esa fibra capilar que va creciendo por ese canal folicular hasta que llega a superficie. Pero a lo largo de ese canal folicular hay como diferentes paradas, ¿verdad? La primera parada que nos encontramos como a mitad de camino es el famoso músculo erector del pelo, que es el que produce la famosa piloerección. Es decir, cuando se nos ponen los vellos de punta, en verdad lo que hemos tenido es una erección de ese pelo. Un poquito más arriba, casi ya llegando al orificio folicular, a la salida, está la famosa glándula sebácea, ¿verdad? Que es la que produce todo ese sebo para nutrir el cabello y básicamente es eso. Vale, y tenemos glándulas sudoríparas. Es verdad, se me había olvidado que entre los folículos pilosos hay algunas glándulas sudoríparas que se llaman glándulas ecrinas, que son las que tenemos por todo el cuerpo. Pero luego hay un tipo de glándula sudorípara que se llama glándula apocrina, que son las que producen un sudor diferente, digamos que tiene más lípidos, ese sudor tiene urea y que es el sudor que huele. Y estas glándulas apocrinas, estas glándulas sudoríparas, sí que también desembocan en el folículo piloso y aparecen en las zonas donde hay pelo. Por eso esas zonas como axilas, genitales o incluso el cuero cabelludo, que hay apocrinas, pues tienden a coger más olor corporal. Efectivamente, qué bueno, qué curioso. Oye, ¿y qué determina que tengamos nuestro cabello liso como tú y yo hoy, ondulado o rizado? Bueno, yo lo tengo más bien estropajoso, Paula, porque después tú lo has dicho. Porque te tienes que tratar, te tienes que tratar. Tres días en semana trabajo en la tele y claro, al final es plancha, 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 pues el cabello sufre, ¿no? La fibra sufre. ¿Tú qué crees de esos tres cabellos liso, ondulado y rizado? Si tuvieras que hacer un ranking de más frecuente a menos frecuente en la población, digamos, por ejemplo, europea, donde estamos nosotros, entre los caucásicos, ¿cuál dirías que es el que gana por goleada? Pues yo creo que el liso, ondulado, segundo, liso primero. Muy bien, liso primero, ondulado en el segundo puesto. Y rizado en el tercer puesto. Pues lo has clavado. Según los estudios de la Universidad de Queensland, el 45% de la población tiene el pelo liso, el 40% ondulado, o sea que están ahí, son las que se reparten el bacalao, y luego un 15% de la población lo tiene rizado. Pero la cosa es, ¿qué hace que el pelo sea liso, ondulado o rizado? Pues tres factores. Lo primero es la genética, ¿vale? Hay un gen, el gen de la tricoyalina, TCHH, que determina un poco qué tipo de pelo vamos a tener, ¿no? En cuanto a la forma. Pero luego hay dos cosas más que influyen en que el pelo sea rizado o liso. Ya hemos dicho que el pelo, el tallo piloso, crece por un canal. Claro, ese canal puede ser perfectamente redondo, ¿vale? Entonces ese pelo va a ser liso, o puede ser más, digamos, más elíptico, más achatado. Claro, cuanto más ovalado o más elíptico sea, pues tendremos, en el caso de un poquito ovalado, tendremos el pelo ondulado, y si ya es muy achatado, tendremos un pelo rizado. Pero es que luego también influyen los puentes de disulfuro, que unen los aminoácidos de la queratina que forma el pelo. Claro. Si en el pelo liso, esos puentes son perfectamente así. Estos son los puentes de disulfuro. Todos rectos, uno atrás otro, y así está el pelo liso. Pero claro, en el pelo ondulado y rizado, estos puentes tienen formas más oblicuas. Por lo tanto, claro, el pelo al final es como que le tiran más de una zona, le tiran más de otra, como una marioneta, y va girando. Claro. Qué curioso, qué bueno. Además, es verdad que generalmente los peluqueros trabajamos más en estirar, en esta tendencia de liso, de tal, de cual, y las que tienen el cabello rizado siempre han querido tenerlo liso, y ahora hay una moda maravillosa, que es la moda curly, que es la de dejarse el cabello en su estructura natural, que creo que es súper favorable para todo lo que estamos hablando ahora mismo de la fibra. Claro, sobre todo por un tema también de aceptación, de autoimagen, de salud mental, de estar a gusto en la piel, bueno, en este caso en el pelo, de uno mismo. Entonces yo sí que me alegro que no haya que luchar, o sea, yo creo que incluso también en envejecimiento, cada vez en, vamos también, siempre hemos hablado de anti-aging, ¿verdad? De como luchar contra el envejecimiento, y ahora hablamos más de pro-aging o el aging, es decir, no le quites vida a las arrugas, no, no le quites arrugas a la vida, ponle vida a las arrugas, pues con el pelo sería lo mismo. No te empeñes en alisar tu rizo, sino empeñate en potenciarlo y ayudarte de profesionales tan magníficos como vosotros para lucir aún mejor. Muchas gracias. Oye, ¿alguna diferencia más entre el cabello liso, cabello ondulado, rizado? Pues en el día a día quizás, aterrizándolo un poco, porque todo esto es como muy bonito para la teoría, pero en el día a día ¿en qué se nota? Pues normalmente el cabello liso suele tener menos queratina, entonces es un poquito más fino, más frágil, digamos que está como más expuesto a todos los factores ambientales, ¿no? Sufre más, entre comillas. Mientras que el pelo rizado es como un cabello más fuertote, más resistente, pero suele ser mucho más seco, porque claro, es verdad que la grasita, como la producimos en el cuero cabelludo, pues claro, la grasa, digamos que viaja mejor, ¿no? Si tiene un trayecto liso que si tiene que ir... Claro, o sea, está menos lubricado, ¿no? Está menos lubricado, sobre todo en la parte de abajo, entonces es más seco. Es más seco, está más... y también, ¿no? Con más frizz, que por eso también se quejan mucho del encasamiento injusto. Precisamente por esa falta de grasa que le cuesta llegar, ¿no? Claro, hasta la punta, me imagino que un camino muy difícil. El pelo liso es un tobogán y esto, vamos, es una montaña rusa. Total. ¿Y qué me cuentas del color del cabello? Ay, el color, efectivamente. ¿Está relacionado con la misma melanina que la de la piel? Sí, sí, sí. Cuéntame un poquito. Pues a ver, efectivamente, el color de toda nuestra piel y de nuestro pelo es debido a la melanina. Ya sabéis que tenemos dos tipos de melanina. La eumelanina, que es la que tenemos la mayoría de nosotros, que es ese color marrón negruzco que todos conocemos, y luego está la feomelanina, que no sé quién le puso ese nombre, pero bueno, que como bien sabéis es una melanina más rojiza, ¿no? Que suelen tener la gente pelirroja o rubia. Entonces, la melanina en las células de la piel está en la capa más superficial de la piel y en el pelo se encuentra en la corteza. Ya sabéis que el tallo piloso tiene cutícula, que lo sabéis mejor que nosotros, luego la corteza y luego la médula, que la médula ya sabéis que no está en todos los cabellos, solo en aquellos que tienen, o sea, en el pelo terminal, no está en el vello, pero esa corteza tiene gránulos de melanina y esos gránulos de melanina son los que le van a dar el color a nuestro cabello. Pero claro, ya hablaremos luego si quieres, porque claro, estos, digamos, melanocitos del pelo hemos visto que son un poquito más vagos que los de la piel, porque si te fijas empezamos a tener canas mucho antes que a lo mejor perdamos el... O sea, Obama, por ejemplo, tiene su piel perfectamente coloreada de melanina y sin embargo tiene la cabeza llena de canas. Sí, eso es verdad que cambia antes, ¿no? Perdemos mucho antes la pigmentación del cabello. Y una pregunta más que es muy curiosa esta, ¿por qué con el sol nos ponemos la piel bronceadita y bonita y en el cabello se aclara? Justo, es verdad, pasa lo contrario a todo el mundo, pero doctora, si me pongo morena y el pelo justo al revés. Pues sí, el pelo, o sea, al pelo el sol no le gusta nada, ¿vale? El sol daña dos cosas, daña la melanina, es decir, hace que se aclare el pelo, como tú muy bien decías, y también daña la queratina, lo vuelve estropajoso, aumenta la resistencia al peinado, digamos que daña su estructura, porque daña la queratina, que es la proteína estructural. Por eso, yo qué sé, estos, no sé si tú haces surf o tienes algún hijo o algún conocido. No, no. Pues estas mechas de los surferos y de las surferas que tanto nos gustan. Bueno, que están, además, esto fue la tendencia, el balayas empezó por ahí, además, por todo este tipo de cabellos californianos desgastados. No lo sabía. Ah, pues eso, mira, qué bien lo has dicho, nadie, o sea, fíjate cómo estoy hablando con una profesional, qué bien has dicho lo de cabello desgastado, porque normalmente en consulta lo que nos dicen, qué bonito, esas mechas surferas, qué bonito, y qué va, eso es, digo, esas mechas surferas es un cabello desgastado, dañado, destrozado, no lo quieres, es un pelo estropajoso, no es algo bonito, no luches por ello. Cuidarlo muchísimo más, desde luego a los peluqueros, pues eso, trabajamos mucho, insistimos mucho en la necesidad, ¿no?, de darle a ese cabello nutrientes, ¿no?, que muy bien está mejor dicha así la palabra, nutrientes que hidratación, que después hablaremos. Luego hablamos de eso, eso, que hemos llegado a un consenso, Paula y yo, antes hablando de este tema. Y por qué el, o sea, por qué se produce el encanecimiento, o sea, la pérdida de melanina, cómo es un poco ese proceso, Ana. Sí, pues es un poco lo que decíamos, que por alguna razón que no sabemos, ahora ya están saliendo estudios, pero no sabemos muy bien por qué, pues eso, los melanocitos del folículo piloso son un poco más vagos que los de la piel, no sabemos si es porque ahora han salido estudios que dicen que se pierden, ¿no?, desde que tienen que viajar desde la raíz hasta una zona del folículo que se llama el bulge, entonces no sabemos si es que se lían, se pierden, pero no sabemos por qué, lo que te contaba, pues nuestra piel sigue provocando pigmento perfectamente y, sin embargo, los melanocitos del folículo piloso dejan de producir pigmento y aparecen las canas, pero recordemos que, claro, que las canas, tú lo has hecho el encanecimiento, fíjate, me has dicho las canas y yo me he ido a hablar del color, pero todos sabemos muy bien, y vosotros mejor que nosotros, que las canas no son una pérdida del color, solo de la melanina, las canas son una pérdida de toda la calidad del tallo piloso, o sea, es un cabello que tiene mayor resistencia al peinado, mucho más, pues eso… Al color. Eso, al color, nos cuesta mucho más ceñirlo, se daña con más facilidad por el sol y otros tratamientos, encima, pues eso, más encrespado en general, parece que, como dice la gente, el pelo canoso tiene personalidad propia, y yo asaba su bola. Sí, pero literal, o sea, mirando para Albacete. Y sobre todo a los peluqueros nos cuesta mucho controlar, con el tema del color al final, o sea, sí que es un factor muy importante, porque si no hubiera canas no habría coloración y los peluqueros no teñiríamos, son importantes. Eso. Pero es verdad que es complicado muchas veces porque el cabello está como eso, como más impermeable, no sé cuál sería exactamente la palabra, pero lo que le sucede es que encima el color no funciona bien. Efectivamente. Cuando tienes un cabello con melanina funciona mejor, se desarrolla mejor. Totalmente. ¿Y cuáles son los factores genéticos o otros factores que influyen en la aparición de las canas? Pues mira, toda la vida se ha hablado de factores genéticos, tú le sabes que hasta ahora siempre que hablábamos de envejecimiento, de canicia, que todo era genética, genética, genética. Entonces, sí, la genética influye. De hecho, ya sabemos que a partir de los 45 o 50 años, la mitad de la población ya tiene canas. Esto es así. Hay gente que tiene canicia prematura, es decir, que empieza a los 20, los 30, y gente que las desarrolla mucho más tarde. Por ejemplo, algunas razas, los pacientes de piel negra, suelen desarrollar canas más tarde que los caucásicos. Pero lo bueno, que es el gran mensaje hoy en día, y tú lo sabes, es que ya sabemos que no somos el resultado de nuestros genes, somos el resultado de genoma más exposoma. Es decir, a todo aquello a lo que estamos expuestos. Entonces, todos esos hábitos de vida, hoy hemos visto que tienen mucho más impacto en el envejecimiento y obviamente en la aparición de canas que los genes. Entonces, los hábitos que tengamos, pues cómo nos exponemos al sol, si vivimos en un lugar más o menos contaminado, si consumimos tabaco, alcohol, que eso favorece la aparición de canas, el estrés. La alimentación. La alimentación, todo eso influye muchísimo. Son muchos factores que al final tienen influencia, ¿no? También. Pero el mensaje positivo es que los podemos controlar. Es decir, todo el mundo lo cuenta como, oh, qué negativo el mensaje del esposoma. Digo, no, no, el mensaje del esposoma no puede ser más positivo. O sea, en tus manos está. Vamos, yo misma cuento. Que puedas cambiar un poco, ¿no? O sea, yo misma cuento como hace un par de años hice un poco de cambio vital. Y obviamente esto basado en evidencia anecdotal. O sea, corramos un estúpido velo. No, esto que voy a decir ahora es off the record. O sea, off record. Pero yo, por ejemplo, estaba en una situación de muchísimo estrés. Entonces, me estaban saliendo muchas canas y a raíz de cambiar de vida, tener tiempo para mí, cogerme una excedencia en el hospital un tiempo, jo, pues me han dejado salir canas a ese ritmo. Es más, me cuesta encontrar alguna. Qué bien. Entonces, que sepamos. Claro, que está súper demostrado, vamos. Sí. Que al final tiene una asociación súper clara, ¿no? Y sobre todo que aunque tengamos mucho estrés, una vez que paramos se produce una reparación. Es decir, que no está todo perdido. Es como cuando el tabaco, dejas de fumar, nuestro cuerpo, nuestros pulmones se reparan. Pues aquí lo mismo. Y eso es un mensaje muy bonito. O sea, igual. Oye, ¿y estas noticias así que hay por ahí de que se han descubierto algún fármaco o algún algo que evita, evita, digamos, que la aparición de canas, ¿esto es real? Bueno, bueno, no solo es real, sino que es un notición. O sea, es un notición. Esto se llama descubrimientos por serendipia. Vale. Que es cuando los descubrimientos aparecen por casualidad. Entonces, lo que hemos visto es pacientes que tratamos con terapias biológicas, terapias inmunológicas que utilizamos en mieloma. También en psoriasis, etcétera. Vimos que pacientes que tenían la cabeza llena de canas, los tratábamos con estos fármacos biológicos y de repente empezaba, o sea, pues eso, revertían todas esas canas y empezaban a tener color en el pelo. O sea, esto obviamente de momento sería utilizar tratamientos oncológicos para quitarnos las canas. Sería matar moscas a cañonazos. Es decir, digo, o sea, no, que a nadie se le ocurra tomar una medicación para evitar tener canas. Que vaya a la peluquería, por favor, y se tiña, que es lo que tiene que hacer. Efectivamente. Pero nos abre un camino para la investigación, imagínate, súper potente. O sea, ya es como, jaja, hemos descubierto algo y ahora rascamos un poco y en unos años tenemos algo, ya verás. Bueno, espero que no ponga el color del cabello tan bonito como ponemos los peluqueros. Que salga sin brillo o algo. Eso. Y también una cuestión. El cabello blanco es blanco, pero también hay diferentes tonalidades grises, etcétera. Claro. ¿Cómo es exactamente? Pues mira, antes de nada, antes de decir el color, que ahora te lo pregunto a ti, a ver, bueno, tú lo sabrás perfectamente. Pero, joder, sí que me gustaría contarte unos estudios que hay. Has leído los estudios. ¿Cuánto crees más o menos de las mujeres? ¿Cuántas mujeres más o menos del...? Imagínate, de cada 10 mujeres, ¿cuántas crees que se tiñen las canas? ¿De cada 10? Claro, depende de la edad. Sí, bueno, digamos, mujeres ya con unas canas avanzadas, ¿cuántas crees más o menos un 60%? Pues yo te diría que 7 de cada 10. 7 de cada... justo. ¿Sí? Sí, sí, 6, 7 de cada 10 mujeres se tiñen las canas. Y ahora, ¿cuántos hombres de cada 10 se tiñen las canas? Yo creo que uno. ¡Justo! Oye, esto te lo sabías. Como mucho. No, me lo sé porque tenemos una marca que es American Crew, que tenemos coloración capilar también, pero es verdad que hay usuarios más limitados, mucho más limitados que la mujer. Claro, pues es que resulta que los mismos estudios han visto que el 75% de las mujeres se encuentra atractivos a los hombres con pelo blanco. De hecho, se les llama, ¿cómo es? Silver Fox, zorros plateados. Mientras que al revés no pasa lo mismo. De hecho, hasta la terminología que se usa para mujeres, que es el granny hair, pelo de abuela, es un poco incluso despectivo. O sea, esto hay que cambiarlo. No, es muy despectivo. Efectivamente. O sea, vamos a ver qué pasa aquí. Qué pasa aquí. Y luego, respecto al color, tú lo has dicho muy bien, las canas no tienen color, son transparentes. Vosotros que lo veis con la microcámara y nosotros con el tricoscopio, claro, si tuvieran que tener un color que no lo tienen, son transparentes, serían más bien amarillentas, que es el color un poco natural que tiene la queratina. Lo que pasa es que por la refracción de la luz las vemos blancas, ¿no? Y luego, como para colmo, no todo el pelo es canoso, sino que está mezclado con pelo oscuro, pues claro, el conjunto de pelo oscuro con pelo blanco, al final lo que vemos en conjunto es un pelo gris, ¿no? Claro, por eso es, ¿no? Oye, y el cloro de las piscinas, todo esto que también le pigmenta de manera hacia verdosos, etcétera, ¿también a qué es debido? Pues eso, eso todo el mundo dice, ¡ay, no te bañes en la piscina con el cloro que se te va a poner el pelo verde! No se te pone verde, en todo caso se pone azulado, verdoso, y no es por el cloro. Claro, fíjate qué curioso, sabemos que es más bien por el cobre, el sulfato de cobre que se usa para como, pues sobre todo como fungicida y alguicida en las piscinas, hace que sobre todo en cabellos muy rubios o cabellos muy decolorados, a lo mejor muy dañados por muchos tratamientos de decoloración, pues sí que tiende a ponerlo un poco azulado. Pero la buena noticia es que primero, cada vez hay más piscinas de sal, con lo cual perfecto, y segundo, es un ingrediente que cada vez se usa menos en las piscinas, o sea que en general cada vez hay menos riesgo de que nuestro pelo se ponga verdoso. Sí que es verdad que casi todo el mundo tenemos como algún cliente, ¿no?, que le sucede eso, después de estos famosos balayas y rubios, ¿no?, que en los que se utilizan productos como decoloración, pues efectivamente nos vienen con el cabello ligeramente verde o tal. Pero sí que es cierto, estoy de acuerdo, que cada vez son menos. Yo creo que el aumento de las piscinas saladas y los protectores, etc., pues esto está ayudando a que no suceda. Es verdad que no lo hemos dicho, Paula, no hemos dicho que, oye, que el sol, hemos dicho que daña la queratina, daña la melanina, pero tenemos soluciones para prevenirlo, tenemos protectores solares capilares. Protectores solares importantísimos, además, época efectivamente de exposición más de lo normal, porque efectivamente nos protege del color y de las condiciones y el estado de la fibra en general, ¿no? Así que animamos a todo el mundo a usar protector solar. Yo como hermazuelo casi que les obligamos. Capilar, capilar, que estamos hablando de fibra. Justo, justo. Vamos a entrar. Esto, fenomenal, todos los datos que nos has dado, me encanta. Y ahora, ¿eres más partidaria de cabello mojado, dejarlo secar al aire, secarlo con secador? ¿Qué opinas de todas las herramientas térmicas y todo eso? Nada, nada. Pues mira, bueno, quiero saber también tu opinión, porque este es el gran melón. O sea, en redes sociales cada vez que hay esta polémica es como, ¡guau! Cada uno, claro, porque al final todo el mundo, no, mejor al aire, no, mejor un poco el secador, porque elimina mejor el agua extrínseca de la fibra capilar, claro. Y se enzarzan en debates de que si al aire o con secador, cuando el debate real, la respuesta no está en si al aire o con secador, la respuesta real está en la temperatura. Es decir, si nos vamos a secar con un secador a temperatura fría o por debajo de 50 grados, no hay problema, podemos secarlo con secador todos los días. Pero el problema es que, claro, lo que daña el pelo es la temperatura y es muy difícil que utilizando secador para secar el pelo muy frecuentemente, pues no nos pasemos con la temperatura o lo usemos como hay que usarlo. Entonces, aquí el problema es la temperatura, por eso con los secadores siempre recomendamos. Es verdad que los secadores vienen limitados a 140 grados generalmente, pero aún así recomendamos ponerlos a menos de 50 grados. Yo creo que los secadores deberían venir también con medidor de temperatura como las planchas y a 15 centímetros del pelo, pero esto es bastante difícil de hacer. En peluquería imposible, porque al final si queréis que os pongamos preciosas y guapísimas, se nos complica un poco no acercar el secador a la fibra. Pero para eso está lo que hemos dicho de algo, protector térmico. Los protectores del calor, los polímeros que tenemos un montón, o sea que para eso están, efectivamente. Sí tenemos soluciones para todo, Paula. Tenemos soluciones para todo. En cosmética hay soluciones para todo. Entonces, vale, volviendo al cabello seco, cabello mojado, mejor cepillarlo en seco o en mojado. ¿Qué opinas? Pues a ver, mejor siempre, o sea, para cepillado ya sabes que normalmente se sabe que el pelo cuando tiene, o sea, cuando está mojado, primero, que es un 30% más largo, esto lo sabéis vosotros muy bien de cara al corte, pero además, digamos que el agua también, o sea, ya sabéis que el pelo tiene tres tipos de enlace. La queratina tenemos los puentes peptídicos que le dan soporte, los disulfuro, que ya sabemos los importantes que son, que le dan estructura, y luego los salinos que ayudan como a estabilizar. Entonces, el agua lo que pasa es que disuelve los puentes salinos, ¿vale? Entonces, es verdad que es, claro, ese pelo va a estar un poquito más expuesto al daño, por lo tanto, a ver, no es una cosa de vida o muerte, tú sabes que es una diferencia mínima, pero sí que es verdad que si podemos, obviamente un pelo rizado no se va a poder peinar en seco, es mejor en mojado con algún tipo de hidratación, ¿no?, que pongamos para favorecer el peinado, pero es verdad que en general, y después de todo este rollo y cómo me he ido por las ramas, en verdad vamos a dañar el pelo menos si lo peinamos en seco. En seco, vale, perfecto. Sí que es verdad que, bueno, en general, yo creo que prácticamente todo el mundo sale de su ducha y se desenreda con el cabello en mojado, las cosas como son. Sí, totalmente. Creo que lo importante es darles el tip de que lo hagan suave, ¿no?, porque yo veo a mis amigas. Eso, eso, cuéntanos, cuéntanos, eso, de un buen cepillado. Pero de unos cepillados, espero que me escuchen cuando a lo mejor hacemos un viaje y las veo cepillarse, yo entro en cólera, digo, ¿pero qué hacéis? Pero ahí habéis arrancado millones de cabellos, entonces por lo menos, oye, ya que la mayoría de las personas lo van a hacer en mojado, pero que lo hagan de una manera sutil y suave, ¿no?, y sobre todo acondicionador. Eso, no, no, y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera arrancamos el pelo, es que encima lo partimos, con lo cual aún es peor, porque luego vienen todos esos pelos que se electricizan más fácil, que se quedan de otro justo que bueno. Sí, sí, esto es algo que yo creo que aplicar un buen nutritivo y empezar a peinar muy despacito, ¿no?, empezando por las puntas, eso es, subir a medios y subir a raíces para que después, pues eso se vaya haciendo de una manera más suave, porque si no la gente es muy burra con estas cosas. ¡Guau, totalmente! Y el cabello rizado, estoy de acuerdo en lo que comentas, al final un cabello rizado, desenredarlo en seco, creo que es hasta peor, ¿no?, porque esa tipología de cabello que siempre es un poco más frágil, etc., ¿no?, quizá peor. Una cosa es la teoría, pero luego… El llevarla a la práctica, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y cuánto resiste el cabello? ¿Qué temperatura resiste? Pues mira, del calor, lo dices por las planchas y aparatos de calor, ¿no?, porque hemos dicho que el secador, si es por debajo de 50 grados y a 15 centímetros del pelo, esas son las recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología, eso sería lo ideal. ¿Qué pasa con las planchas? Que no se recomienda y te vas a reír. O sea, sabemos que desde los 25 grados hasta los 120 grados, digamos que lo que estamos haciendo es quitar agua, ¿vale?, intrínseca, sin dañar la fibra. O sea, hasta 120, 130 grados de plancha no hay ningún problema, no provocamos ningún daño, ¿vale? Pero claro, tú lo sabes muy bien. O sea, en determinado cabello, con 130 grados de plancha no haces nada. Pero nada de nada. Pero nada de nada. Entonces, sí que sabemos que de 130 a 250 empieza el daño a la fibra capilaria, estamos quitando mucha más agua intrínseca, estamos efectivamente dañando la estructura, pero de momento no estamos desnaturalizando proteínas ni estamos, digamos, cociendo el pelo, ¿no? El problema viene de los 250 grados en adelante hasta los 500. Aquí directamente es cuando, pues eso, tú no sé si lo habrás visto alguna vez, pues como el pelo, podemos eso, en algún vídeo de TikTok, directamente, directamente se parte, o sea, se desintegra. O sea, estamos desnaturalizando proteínas y luego ya viene el colmo de los colmos, que es cuando además lo hacemos con cabello húmedo. Ahí lo que provocamos es vapor y entonces ya cocemos. Ya no freímos, aquí cocemos y se generan, además se oye, que son las micro burbujas que se van generando en la fibra que al estallar rompen, van rompiendo la fibra. Por lo tanto, nunca he mojado, que esto lo sabéis perfectamente. Sí, bueno, yo creo que nosotros como profesionales del cabello, efectivamente, bueno, las herramientas es verdad que no suelen superar los, en el caso de las planchas, los 190 grados que ya es, porque además eso, oye, es curioso, ¿no? Que el cabello tenga esa resistencia y luego nos estemos todo el rato quemando en cuanto a hacer, ay, que me he quemado, ay, que tal, o tocas el cabello después de pasar la plancha y te abrasas la piel, es irresistible esa temperatura, ¿no? Eso. Pero el cabello es muy curioso, ¿eh? Por ejemplo, me decían, me decían, hay muchas pacientes que te dicen ya, pero ¿y cómo puedo hacer para no generar daño con la plancha? Digo, pues, debajo de 120. Deja de hacer, o dejar de pasar la plancha. Nosotros, ya te digo, como profesionales, creo que casi nunca, no creo que haya nadie que diga, oye, pásate la plancha todos los días, eso no. Sí que es verdad que en el salón son herramientas que utilizamos mucho y que son importantes porque, al final, nuestra misión como peluqueros es la de hacer felices a las personas y ponerles guapos y pelazo. Entonces, utilizamos esas herramientas, pero siempre con protectores térmicos, específicos y muchos nutrientes para que ese cabello esté sano y lo protejamos al máximo. Luego, en su casa, pues, intentamos darles consejos, pero no todo el mundo lo cumple. No, no, o sea, hacemos mucho caso, ¿eh? Que yo misma, hay veces que, eso, que voy al peluquero y me dice cosas que ya sé, pero por el hecho de que me lo ha dicho, como le tienes mucho, es una relación muy buena, le tienes tanto cariño, digo, Ana, acuérdate de esto, que en Casa del Herrero, tú sabes, cuchillo, cuchara o tenedor de palo. Cuchillo de palo, creo. Todo de palo, todo de palo, pero si te lo recuerdan. Pues sí. Ana, y terminamos con un retojuego. Venga, venga. Un retojuego a medias para ver, primero, si la gente ha aprendido, que supongo que sí, para ver los conocimientos que tienen y para pasarlo bien. Vamos a hacer unas preguntas y dejamos unos segunditos para que las contesten mientras lo están escuchando o viendo, porque tienen la posibilidad de verlo o escucharlo. Es un vídeo podcast. Son diez, diez, diez. Un decálogo aquí de mitos y realidades. Venga, empezamos con la primera. Venga, léela tú, a ver. En el Renacimiento, la moda era depilar algunos cabellos de la frente para hacerla más amplia. ¿Tú qué crees, Paula? Me lo creo. Estaban un poco locos, verdadero. Hombre, es que es justo la moda contraria. Ahora los cánones de belleza, lo que nos gusta son frentes estrechitas. De hecho, la gente se hace frontoplastia. Es decir, se opera la frente para que esté más cortita. Y además, cejas muy tupidas. Sí, mucho bello en las cejas. Pues antes era lo contrario. Era cuanto más frente, mejor. Por eso llevaban esas cejas tan finas. Pero eso no está tan lejos, ¿eh? No tan en el Renacimiento. Nuestras madres son de cejas súper finas. Y antes, ya hace no mucho, la tendencia era la ceja fina. Eso. Pues es que en el Renacimiento, además de ceja fina, se depilaban toda la línea de implantación capilar para que empezara mucho más atrás. Vaya, te leo. Te leo yo ahora una. Venga. Esta es un poco macabra. Cuando fallecemos, el pelo y las uñas siguen creciendo durante una semana. ¿Qué crees? Uy, esto se dice muchísimo. Sobre todo cuando quieres hacer una escena dramática y contra... Yo creo que es falso. Claro, es falso. Es un efecto... O sea, lo que pasa no es que el pelo y las uñas crezcan, es que la piel se retrae. Y entonces, claro, nos parece que esa uña está más larga pero porque la piel se ha retraído. Claro, está insertada, ¿no? Al final en una zona que ha ido hacia atrás, ¿no? En retroceso. Mira, qué curioso. O sea, que ya cuando nos quieran contar alguna escena de terror, con esto no pueden. Nos lo sabemos todos. No pueden con nosotros. O enseñarnos algo, ¿no? Vale. El peso de una cabellera, ¿cuánto crees que...? Bueno, aquí pone, ¿puedes soportar unos 50 kilos de peso? Pues a ver, yo me lo he estado repasando y resulta que es falso, pero porque puede soportar más. O sea, lo que he estado viendo es que cada cabello puede soportar 100 gramos. O sea, este de aquí puede soportar 100 gramos. Claro, tú multiplica entre 100.000 y 150.000 folículos pilosos que tenemos en el cuero cabelludo, que cada folículo a su vez puede tener dos o tres tallos pilosos, pues es que multiplica, te salen más de 50 kilos. Totalmente. O sea, que muy potente. Y ya así encima lo ponemos en coleta. Bueno, ya has visto los retos del desafío. Yo ahí lo paso fatal. Que empiezo a tirar ahí... Sí, ya. Bueno. Venga, te leo yo ahora otra de este decálogo que nos han hecho. Mira, esta la hemos comentado en el podcast, o sea, que va a ser fácil. ¿El cabello seco es más frágil que el húmedo? Falso. Eso. Este es un mito, es al revés. Ya hemos visto, ¿verdad? Que acabamos de hablar. Que es el húmedo, claro. De forma natural, mira, esto también nos interesaría mucho, pero tendremos más tiempo de hablarlo. ¿Cuántos cabellos perdemos? ¿Entre 100, 120, más o menos, al día? ¿Crees que es verdadero o es falso? Justo, justo, es súper verdadero. De hecho, si nuestros escuchantes se tienen que... Bueno, ya lo saben de sobra, pero se tienen que dar con un mensaje es este. Yo todos los días, no sé tú, pero yo todos los días cuando me peino y saco mi cosecha, como digo yo, mis 100 cabellos, o bueno, un poquito menos porque luego voy perdiendo más a lo largo del día. Doy gracias, bueno, no al señor, pero digo... Estoy en el número justo, ¿no? Estoy sana, estoy sana. Mira todo el pelo que he cosechado. Es decir, mi pelo se está regenerando. Lo malo sería no perder nada. Eso es que no... Y ahí sería extraño, ¿no? Venga, te digo yo una. ¿El pelo crece más rápido en verano? Pues puede ser. Muy bien, justo. En verano, digamos que la circulación sanguínea se estimula y además el pelo no solo crece más rápido en verano por esto, sino es que además se ralentiza la caída. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve el pelo del cuero cabelludo? Sobre todo para protegernos del sol. Entonces, claro, hay mucho sol, por lo cual el pelo dice ¡Uh! Tengo que caerme menos para proteger mejor el cuero cabelludo del sol ahora que hay tanto sol. Y por eso luego tenemos una caída rebote tan típica del otoño. Después en otoño. Claro, por eso marcamos además siempre el otoño, primavera, ¿no? O sea que tiene realmente súper cierto, súper verídico, ¿no? ¡Qué bueno! ¿El pelo se ensucia más en las puntas que en la raíz? Esta es fácil, ¿eh? ¡Súper fácil! ¿Dónde está la grasita? ¿Dónde está la porquería? Hombre, es verdad que la contaminación también ensucia. Pero de hecho el pelo, cuando hablamos de lavar el pelo, en verdad hablamos de lavar el cuero cabelludo. El resto del pelo, con la espuma que le cae, es suficiente. Es suficiente, no necesitamos más. Venga, te leo yo una un poco más difícil eso, ni se debe frotar. El cabello se electriza más en la playa. Electriza. Electriza en la playa, no. Falso. ¡Jo, qué crack! Muy bien, esta la suele fallar todo el mundo. Porque la gente confunde el, digamos, el encrespamiento. A no ser que esto sea la playa de Marte o algo así, que haya el... Bueno, es verdad, es verdad. La gente confunde el encrespamiento con energía electrostática. Es decir, una cosa es el encrespamiento, que es cuando nuestro cabello absorbe humedad, que esto sí que pasa mucho más en la playa, y se pone ahí alborotado, ¿no? Pero otra cosa es la energía electrostática, que esto depende de otros factores, como con qué nos estamos peinando, cómo es de fino el cabello, cómo está de dañado. O sea, que son cosas diferentes, ¿vale? Vale. Electricidad que encrespamiento. Eso es. Entonces, en la playa no hay electricidad. Hay encrespamiento. Eso es, lógico, normal. ¿El agua fría, Ana, protege el pelo, le da brillo, etcétera? A ver, esto, proteger el pelo, o como dicen por ahí, que crece más rápido y que es mejor siempre, como dicen, terminar con un... Sí, con un chorro de agua fría. Esto lo hacemos mucho en peluquería. Eso. No, no, está bien, ¿eh? Porque lo que pasa es que... Depende la temperatura, que a veces estás ahí tan relajado y dices, pero esto qué es. Es verdad, yo creo que lo hacéis solo cuando os cae mal el cliente. Puede ser. Puede ser. No, lo que pasa con el agua fría es que limpia mucho peor. Entonces, claro, si tú tienes toda la grasa del pelo, pues obviamente el agua fría no la quita. ¿Quién lava los platos con agua fría? No, lo lavamos con agua caliente para que salga bien la grasa. Efectivamente. Por lo mismo. Entonces, claro, dejas más grasa, por lo tanto, claro, va a brillar más porque tiene más grasa. Pero otra cosa es que esté limpio o que le hayas ayudado a crecer. O sea, que realmente el agua fría, brillo, 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 es, ¿no? Como porque has limpiado menos, entonces has dejado más lubricación en ese cabello. Justo. Pero realmente no porque luego acabes con frío, etcétera. No, de hecho, nosotros recomendamos agua templada, tibia, similar a la temperatura de la piel. De la piel. Perfecto. Venga, a ver, la última, la última. A ver. A ver, la raza influye en la caída del cabello. Sí. Sí, justo. Muy bien. Y sabrías decirme a lo mejor quiénes crees que… Nosotros. Los que se nos cae antes, ¿no? ¿Quieres decir? De raza, yo creo que los caucásicos. Somos los peores para la alopecia. Por eso, los que más se nos caen, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Por ejemplo, los asiáticos o africanos, por ejemplo, tienen mucho menos tasas de alopecia. Pocos calvos asiáticos hay, ¿no? Claro, por eso somos los menos privilegiados para esto. Y para mí los de raza negra, sobre todo, es más un tipo de alopecia, pero no calvicie al completo, ¿no? A lo mejor más por tracción, por esos peinados que se hacen. Justo, bueno, tenemos que hablar de la alopecia por tracción. Eso es. Pero sí, sí. En otro episodio, creo, ¿no? Claro, totalmente. Porque es que tenemos muchas temáticas para poder hablar. Entonces, ¿me invitas a otro? Bueno, te voy a invitar a todos los que quieras. A muchísimos más, porque es interesantísimo hablar contigo. Un libro abierto, o sea, que es una gozada. Y además a nosotros, a la profesión de peluquería, nos ayudáis mucho, nos interesa mucho, porque aumentamos mucho nuestros conocimientos. Y para eso está este videopodcast. Esto es una simbiosis, una sinergia. Nos pasa lo mismo con vosotros, que nos ayudáis un montón. Y sobre todo, sois nuestras gafas, nuestra guía, más allá de la consulta y muy necesaria esta relación. O sea, que gracias. Pues guay. Ana, nos vemos en otro episodio, ¿vale? Te espero muy pronto. Y a todos los demás, muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!